... Solo que estamos muy contentos de presentaros la segunda temporada, la hemos hecho con muchísimo cariño todos los que estamos aquí, los que hay detrás de lo que deis, y es una serie de la que estamos muy orgullosos, creo que como actores es un regalo porque nos han escrito unos personajes que son potentes, que son entes activos de sus vidas, que tienen acción, que están en la acción, que les pasan cosas, mujeres a las que de verdad les pasan cosas y no están a la merced del hombre, y de verdad creo que hay escenas que son regalos y hemos podido disfrutarlas mucho, además con estos caras de actores que tengo alrededor, ha sido un lujazo, y en mi caso además Manuela en esta temporada va a parecer mucho más empoderada, más segura de sí misma, más firme, que en la primera temporada va a enfrentarse a situaciones más complicadas, lo va a tener más difícil que nunca, tanto en lo profesional como en lo emocional, en su vida personal, en su matrimonio, y lo va a hacer con mucha valentía y con mucha fuerza, y creo que es un personaje maravilloso que he tenido la suerte de interpretar rodeada de este equipazo, así que espero que la disfrutéis.